Frente a la severa situación de desempleo que registran municipios de Tuxpan y Poza Rica por la crisis petrolera, confía el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yúnez Linares que la construcción del gasoducto marino detonará la dinámica económica de la activación laboral para esta región, así como la consolidación de inversiones en este rubro. La reforma energética apenas inicia en Veracruz, estamos trabajando de manera acelerada en el sur para tratar de reactivar la economía en el sur y en la zona de Poza Rica, que son las zonas más afectadas por la crisis petrolera, estamos desarrollando una zona económica especial en coordinación con el gobierno de la república, esto está en la zona sur de Coatzacoalcos, en la parte donde se encuentra la petroquímica Morelos y Pajarito, y esta zona económica especial permitirá que lleguen nuevas inversiones a partir de este año ya, inversiones que van a reactivar la economía en la zona y son inversiones que están sustentadas en la reforma energética. ¿La actividad petrolera bajada en el municipal? Ya claro, hay varias empresas que ya anunciaron que en cuanto se concluya la implementación de la zona económica especial, que será este mismo año, iniciarán inversiones en esa zona. ¿De cuánto podríamos cumplir la zona? Bueno, hay empresas que traen inversiones de 300 millones de dólares, otras que traen 200 millones de dólares, es decir, la reforma energética para Veracruz será muy positiva. El gobernador de Veracruz destacó que obras como esta son un claro ejemplo de la funcionalidad de la reforma energética que proyectará la llegada de más inversiones y generación de empleos para la entidad. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.